Bueno, nosotros estamos en Sombretes, Zacatecas, estamos en el barrio de La Palmilla y venimos a traer una silla de ruedas a un pequeñito, a un jovencito, su silla de ruedas, ayer venimos y le quedaba muy pequeña, traemos otra silla, otra silla que esperemos que le quede, ya estamos llegando, es aquí con Don Zenón, este es el barrio de La Palmilla, esto es Sombretes, Zacatecas, México. Aquí estamos bajando una silla de ruedas, una silla de ruedas, para ver si, a ver, a ver Peter, a ver si le queda, que traigan al niño, ¿no? Para acá Peter, para acá, a ver, pues esta silla está un poco más alta, más liviana, y más ancha, y ya venimos. ¡Ya vine! Como ven paisos, aquí venimos, es de buena marca, bueno, eso creo yo, que es de buena marca, es más liviana, para que lo trasladen a este jovencito, mire. ¡Ay no, sí, qué bárbaro! Esa casi andas de rodillas, mijo, ¿tú crees que está más alta esta o no? ¿Sí o no? A ver, pues vamos a hacer el cambio, a ver mi Peter, no sé, los frenos, ahí tienen sus frenos, ¿cómo jala? Eso es para que te trasladen, compadre, cuando te lleven a la calle, ¿sale? ¿Se puede pasar? A ver, cállala. De una vez. De una vez, si no para llevármela, si no te sirve, viejón. A ver. Ayúdenle, ayúdenle Peter, si no pueden. Ayúdenle, ha hecho mi Peter. Ahí está, ahí está Peter cambiando, ¡qué óvole! ¿Eh? ¿Sí o no? Y vea, esto es para que te muevan más rápido, te muevan quien te lleven a la calle, a la escuela, con ella te van a trasladar más rápido porque es más, más livianita. Muevalo, a ver, quítale mi Peter, cálenla. Aquí es más tosca, más chiquita, quítale los grandes, mi Peter. Y más pesada. Y más pesada. Gracias a la gente que dona estos aparatos para los jóvenes que verdaderamente lo necesitan. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole, viejón? ¿Eh? Gracias a Dios. ¿Verdad? Sí. ¿Sí o no? ¿Te sirve o no te sirve? Si no, para llevármela, dime. Sí. Dígale, viejón. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. No, a los paisanos, son los que aportan y nos mandan este tipo de sillas de ruedas. Ojalá ahí te sirva. Sí, está bien livianita. Es más livianita, esto es para que te trasladen más rápido porque en aquella es más... Y está casi a andar de rodillas. Sí. ¿Verdad? Es para que andes aquí, tú solo te muevas y este es para cuando te saquen al centro porque aquí ya te va a cansar más de tus pies. Sí. ¿Verdad? Bueno, paisanos, pues aquí está. Nosotros estamos en Zompetes, Zacatecas, en el barrio de La Palmilla. Nosotros seguimos sirviendo a nuestra gente. Vámonos, Peter. Vámonos. Que ya nos vieron. Nosotros ya nos vamos, ¿eh? Ahí está, señor. Muchas gracias. Mándeme. Muchísimas gracias. Cuénteme, hijo. No, ahí está. Échale ganas, viejón, ¿eh? Échale ganas. Vamos a ver si traemos algo. Te conseguimos. Queda un doctor para que te receten unas vitaminas, te inyecten algo. Un complejo B, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vine, ya, traerle esa silla. ¿Eh? Vamos a ver, déjame, chancita. Más que pase esta desmadre. Porque ave maría purísima. Arrima, se corte. Pues para que traele alguna vitamina, algo, que le inyecten algo bueno. Bueno, ándele, pues vámonos, Mitter, que voy hasta Buenavista ahorita. Dios los ayude. Ándele. Mire, aquí tenemos los frijoles. ¿Tienen los frijoles ahí? Sí. A ver. Mire, los frijoles. De la olla. De la olla, me dicen. Sí. A ver, traigan una cuchita para menear a los de Peres. Vamos a ver, mire. ¿Y son frijolitos? Sí. Ya no más, paisas. Con un chilito quebrado y una cebollita. Bien ricos. Bien ricos. Sí. Ahí está. Mire, ahí está. Bueno, pues aquí la gente nos avenimos, nos avenimos a lo que hay, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta que le regalemos tantito? Ya me voy yo, madre. Voy a Buenavista, llevo otras sillas de ruedas y otras despensas. Ah, bueno. Ándele. Pero qué bueno, mire. Ahí están los, mira, paisas. Aquí nos avenimos a lo que hay. Ahí están los frijolitos de la olla. Bueno, pues esto me da para arriba. No, pues esto me da para arriba.